Música En Cuba durante ese periodo entraron más de 30 artefactos explosivos, 18 en menos de un año. 11 explotaron en diferentes instalaciones turísticas provocando una víctima fatal, el turista italiano Fabio Di Selmo. Varios heridos y cuantiosos daños materiales. Música 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 Copacabana fue el primer lugar donde yo coloqué el primer explosivo el día 4 de septiembre. Entonces yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente. Lo único que hice fue observar para los lados y simuladamente saqué el explosivo y lo metí acá. Acá y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. Música A mí me pagaban por bomba que explotaba a 2 mil dólares. Música A mí me pagaban por bomba que explotaba a 2 mil dólares. Música A mí me pagaban por bomba que explotaba a 2 mil dólares. A mí me pagaban por bomba que explotaba a 2 mil dólares.